Cuéntame, ¿tienes una meta que quieres lograr? Sin embargo, una vez que fijes una meta, al principio te encuentras siendo muy motivado o motivada. Pero después de unos días, la realidad te golpea con mucha fuerza como y ya no crees que puedas lograrla porque te faltan las habilidades para hacerla. ¡Patricio está triste! ¡Pero qué tal si te dijera que tú puedes lograrla! ¡Eso es mentira! Y la razón por la que no es porque no eres lo suficientemente bueno o buena, es porque te falta la productividad. ¡Eso tiene sentido para mí! Y en el video de hoy, voy a hablar de 8 hábitos que te ayudarán a ser más productivo o productiva. ¡Hola a todos y todas! Espero que tomes muchas notas. Así que, usa un bolígrafo o una lapicera o una pluma. Y por cierto, yo me llamo Daniel Oluna. ¡Pero empecemos! Primero, elimina las distracciones. Así que, cuando tienes un proyecto que quieres hacer, trabaja en un área en la que te puedas concentrar y apaga todas las notificaciones de tu celular para que no te distraigas. Pero también, sé consciente de lo que te distrae. Así que, si la comida es una gran distracción para ti, ¡Entonces no trabajes en tu cocina! Porque, en general, no solo quieres aprender a eliminar tus distracciones, sino que debes convertir esto en un hábito. Porque una vez que se vuelve uno, no importa donde estés. Cuando tienes algo que quieres lograr, automáticamente vas a eliminar distracciones sin pensar. Segundo, despiértate temprano. Pero... ¿Por qué? Bueno... Antes de que me des un montón de razones por las que no deberías despertarte temprano, escúchame primero. Según las estadísticas, la mayoría de la sociedad se despierta a las 7. ¿Pero por qué me despierto a las 4 de la mañana? Esas 3 horas me hacen sentir que tengo una gran ventaja sobre los demás porque comencé mi día antes que ellos. Porque la verdad es que mientras la gente se está despertando, ya estoy trabajando en mis proyectos. Sin embargo, cuando agregues específicamente este hábito a tu vida, sentirás una sensación de productividad porque estás empezando tu día mucho antes que los demás, lo cual es una enorme ventaja para ti, por lo que debes aprovechar la oportunidad. Y ni siquiera estoy mencionando la tranquilidad durante esta hora. ¿Qué tranquilidad? Junto con el hecho de que te sientes extremadamente disciplinado. Y lo único que puedes decirte a ti mismo es esto. Es hora de trabajar. Tercero, crea una rutina matutina. Pero tener una rutina matutina no solo es una buena forma de comenzar tu día. De hecho, esto crea un horario que tú sigues desde el momento en que te despiertas. Así que, en lugar de revisar tu celular y desperdiciar 30 minutos, estira tus músculos y ejercítate. Y luego, lee un libro de autoayuda. Y después de todo eso, recompénsate con un buen desayuno. Y cuando haces esto de manera consistente, creará una mentalidad saludable para ser productivo. Porque cuando tienes un gran comienzo, establecerá el tono de tu día. Pero también, ten en cuenta que te ayudará a estar más organizado. Y hablando de organización. Cuarto, organiza todas tus cosas. No importa si es tu escritorio o todas las aplicaciones de tu celular. Organiza todo. Todo. Chitado. Porque la organización te permite saber dónde está cada cosa. Y eso ahorrará... tiempo. Y ahorrar tiempo es una forma gigantesca de productividad. Porque digamos que eres una persona desorganizada. Y este es tu escritorio. Ok. En realidad, no se ve demasiado desordenado. Pero. Digamos que se ve asqueroso como los pies del padre de Timmy. Y lo único que estás buscando son tus lentes. Así que, pasas los próximos 30 minutos tratando de encontrarlos. Sin embargo, tan pronto como colocas tus manos en tu cara debido a la frustración, te das cuenta de que llevabas tus lentes todo este tiempo. Oh, los encontré. Eres un estúpido. Pero si estuvieras organizado, podrías haber hecho algo más productivo. Y por eso te digo, ¡Organízate! Quinto. Divide tu meta en pasos más pequeños. Y eso es súper importante porque, digamos que tu meta es hacer una cangreburger. Y por cierto, este es solo un ejemplo, así que sígueme. Pero. Porque es imposible hacer una sin todos los ingredientes y la fórmula secreta, decides rendirte. Pero por otro lado, digamos que decides hacer un plan. Deberíamos tomar fondo de bikini y llevarlo a otro lado. Esa es una buena idea, pero esto es lo que de verdad tenías en mente. Primero, obtienes todos estos ingredientes del supermercado. Segundo, secuestras a Don Cangrejo. Y una vez que hayas hecho eso, planeas torturarlo hasta que te diga la fórmula. Y de repente tienes una cangreburger porque tú tomaste la iniciativa de dividir tu meta en pasos más pequeños para poder lograrla. Pero cuando haces esto en general, no importa lo que sea, todo se vuelve más alcanzable cuando lo ves dividido en pequeños pasos. Sexto, establece fechas límites. ¿Por qué? Bueno, digamos que tienes tarea para tu clase. ¿No escucharon eso? Tenemos una tarea. Y tienes que escribir un ensayo con 800 palabras. ¿Palabras? ¿Escuchaste eso? 800 palabras. Sí, lo sé. Pero la fecha de entrega es el lunes. Y a pesar de que actualmente es jueves, tienes muchísimas ganas de demostrar que eres un estudiante responsable. Lo siento. Por lo que decides, esperar hasta el último minuto para escribirlo. Entonces, te apuras para que puedas terminarlo. Y cuando llega la hora de tu clase, puedes entregar tu ensayo porque si no, vas a reprobar la clase. ¿Pero qué tiene que ver eso con establecer fechas límites con mis propios proyectos? Bueno, cuando piensas en eso, una fecha límite te da un periodo de tiempo en el que tienes que terminar tu trabajo u obra. Porque, ¿recuerdas lo que pasó cuando procrastinaste tu ensayo? Sentiste la presión de terminarlo, por lo que te obligó a trabajar rápido y ser productivo. Y esa es la clave. Ya que tienes una fecha límite, te obligará a ser productivo, porque deseas cumplir lo que sea antes de esa fecha específica. Séptimo, mantén citas inspiradoras a tu alrededor. Así que, no importa si está en el fondo de tu celular o computadora, o si está en el espejo de tu baño. Pon un montón de citas inspiradoras en lugares en los que pasarás tiempo con frecuencia, especialmente en tu área de trabajo. Porque desafortunadamente, todos ustedes tendrán días en los que no querrán trabajar, pero, la única vez que miras tu celular durante este tiempo de desaliento, ves las palabras exactas que necesitabas ver como, algún día, todo tendrá sentido, así que, sigue trabajando duro. Porque la verdad es que podrías estar en una situación terrible y... ¿Podría ser peor? Sí, podría ser calvo y con una gran nariz. Pero cuando hay palabras de aliento en tu ambiente, animarán tu mente, para que puedas seguir avanzando hacia lo siguiente. Octavo, toma descansos. Porque la verdad es que no puedes trabajar por 24 horas seguidas. Hay que descansar de vez en cuando. Porque digamos que has estado trabajando en algo por 7 horas, sin descansar. Pero, no puedes continuar porque tuviste este bloqueo en tu cerebro. Ahora, en vez de tratar de seguir trabajando, desenchúfate por unos minutos. Porque si sigues trabajando sin descansar, podría llevarte a quemarte. Así que, para evitar eso, toma un descanso. Y por cierto, descansar no significa que estés perezoso. En realidad, significa que te estás permitiendo recargar para que puedas tener más energía para continuar. Pero yo quería compartir lo que funcionó en mi experiencia. Porque la verdad es que todos estos hábitos son solo sugerencias. No es fácil tratar de cambiar tus malos hábitos. Pero el hecho de que estés aquí, me dice que quieres cambios rápidos. En general, tú tienes que averiguar qué funciona para ti personalmente. Sin embargo, creo que hay algo en este video que te ayudará seguramente. Así que, si ustedes quieren ser más productivos, tienen que cambiar algunos hábitos para alcanzar sus objetivos. Pueden lograrlos, pero deben ser disciplinados. Porque una vez que lo hagan, van a ver todos los resultados.